Vamos al cuarto evento, distancia 1700 metros Cuadro Mismadi, también imponente Trabajando con Doña Annie F Que está sin INT Avalon, también está afuera, sin INT Trabajan ahora con Imperio Cuadro Imperio Y que fuera Doña Annie F 17 por 1 en la banca de primera Doña Annie F Trabajan con Libertad Cuadro Libertad Trabajan con Vuelve Cristian P Acerca la Vuelve Cristian P Está Cinginete Entrando Bien inquieta, está como de costumbre Doña Annie F Detrás del arrancadero Al igual que Avalon Banca de primera Se juega de favorito al momento a Imperio Y está pagando 50 Avalon pagando 70 Pagando 60 imponente 110 Ahora en el cambio Vuelve Cristian P Avalon pasa a ser favorita 35 pesos a su favor Con respecto a Imperio Pagando 52 Pagando 52 Ambos Pagando 80 imponente Y 110 Vuelve Cristian P Libertad pagando Como quinta opción 280 pesos mínimo 320 Doña Annie F Apoyo mínimo para Miss Maddie Entrando Avalon Ya por completo Va a montar ahora su guinete José Villalobos Hacia adelante Ahí Imperio Preparados para la salida Y están en competencia A los participantes Imponente Tomando el control del evento Para la segunda posición Adelanta adentro Avalon Miss Maddie Tore en el tercero Bien afuera Doña Annie F Para la cuarta posición Libertad Está quinto Imperio Adentro está sexto Y último Y último El ejemplar Vuelve Cristian P En mitad de la primera curva La lucha fuerte Ahora por el primer lugar Con Avalon Afuera Dominando a imponente Que queda en el segundo lugar A cuerpo y medio A cuerpo y medio Miss Maddie Corre en el tercero A unos once cuerpos Para la cuarta posición Está Libertad A medio cuerpo En el quinto lugar Se coloca Vuelve Cristian P A dos cuerpos y medio Cerca de la valla Está Imperio En el sexto lugar Y a ocho cuerpos Está último Doña Annie F Pasan el poste De los 900 metros Y Avalon Ampliando la ventaja Siete cuerpos De imponente Que mantiene La segunda posición A dos cuerpos y medio Corre en el tercero Miss Maddie A cinco cuerpos Para la cuarta posición Vuelve Cristian P Adentro está Quinto Imperio Sexto Libertad Y el sigue último El ejemplar Doña Annie En mitad de la última curva A Avalon Sigue abriendo ventaja A quince cuerpos Cuando Miss Maddie Pasa ahora A ocupar el segundo lugar Para el tercero Afuera Vuelve Cristian P Entrando a la recta final A Avalon Sigue dominando La ventaja De diez cuerpos Vuelve Cristian P Para la segunda posición Miss Maddie En el tercero Faltan ahora 225 metros Para la meta Pegada a la baranda A Avalon Domina once cuerpos Su ventaja Vuelve Cristian P Para el segundo lugar Sigue dominando A Avalon Con diez cuerpos A Avalon Va a ganar El cuarto evento De la tarde Por siete cuerpos Vuelve Cristian P Segundo Imperio Tercero Miss Maddie Llega a cuarto Quinto Libertad Sexto Con Ani F El último lugar Para Imponente Desconsiderando Desconsiderando Totalmente la oposición El número uno Avalon Pupila del establo Eli Entrenada por Luis Gutiérrez Y en la silla El jinete Venezolano José Villalobos Para la distancia De mil setecientos metros Marca tiempo De uno Cincuenta y dos Cuatro quintos El triunfo Bastante fácil Para la que Cerró de favorita En el evento En proporción De ocho Por cinco Tendrá pago mínimo De cincuenta y dos Pesos Número uno Avalon No tuvo una salida Ideal Avalon Ahí tenemos El orden De llegada Uno Siete Cinco Dos Uno Siete Cinco Dos Tendrá pago mínimo Tendrá pago mínimo